Alcalde, ¿nos puede hacer una valoración del pleno del mes de septiembre? Bueno, la valoración es positiva. Lo primero que quiero resaltar es que los plenos de San Fernando se están desarrollando en esta legislatura de una manera normalizada y democrática, donde todos los concejales y concejalas hablan y donde no hay falta de respeto. Y para mí, como alcalde, es una satisfacción que la senda del desarrollo de los plenos municipales vuelva a la senda de la normalidad que se perdió en la pasada legislatura. Por destacar algunas cuestiones importantes, bueno, la primera una declaración institucional apoyada por todos los concejales y concejalas de una iniciativa ciudadana muy bonita y es que nos plantearon vecinos y vecinas de San Fernando llevar esta iniciativa que pretende que las lagunas de la presa de Lenares lleven el nombre de Arantxa Gutiérrez López. Arantxa fue una vecina de San Fernando muy vinculada a nuestra ciudad, una persona que quería mucho la naturaleza, que se movía mucho por el parque regional del sureste y que el pasado año fue asesinada en Costa Rica, en pleno Parque Nacional de Tortuguero. Y esta iniciativa lo que pretende es recordar a Arantxa y, sobre todo, recordarla en un espacio, en un sitio donde ella se movía y hacía gran parte de su vida, nos decían los vecinos y vecinas que plantearon esta iniciativa al ayuntamiento. Por otro lado, la liquidación del presupuesto, que es muy importante, aunque dará cuenta de los datos económicos el concejal de Hacienda, pero es importante porque esta liquidación lo que supone es que en los próximos días se van a comenzar bastantes actuaciones en nuestra ciudad, que voy a resaltar algunas. Por ejemplo, un plan de asfaltado, se va a cambiar una parte importante del alumbrado público, del casco urbano, se va a pasar a tecnología LED, con lo que va a suponer un ahorro económico también importante para el ayuntamiento. Se va a hacer una actuación que era muy demandada por los vecinos de esta zona, por fin se va a conseguir poner en marcha las obras de acondicionamiento de la calle Zumárraga. Se va a hacer una reordenación del tráfico también en la avenida de San Sebastián y se van a mejorar muchas instalaciones deportivas de nuestra ciudad. Por tanto, es importante que ayer se diera cuenta de esta liquidación del presupuesto, que se debería haber dado cuenta el pasado mes de marzo, pero que cuando tomamos posesión estaba sin hacer y fue lo primero donde pusimos foco y donde nos pusimos a trabajar. Era una urgencia, porque era urgente que más de dos millones cuatrocientos mil euros se pudieran destinar a mejorar nuestra ciudad y, por tanto, la calidad de vida de los vecinos y vecinas de San Fernando. Aprobó el Pleno también ayer las fiestas laborables para el año 2020, que se han fijado en el 15 de mayo y en el 1 de junio. Y, por otro lado, yo quiero resaltar una moción de urgencia que presentó la concejala de Educación y que tiene que ver con unas grietas que han aparecido en un colegio público, en el colegio público Guernica. Y, bueno, veníamos a explicar qué es lo que ha hecho el ayuntamiento desde que tuvimos conocimiento hace tres días de esta situación. Los servicios técnicos municipales han estado en este colegio. Se ha decidido, bueno, pues hasta que se hagan las obras y demás, precintar estas dos aulas. Y se han hecho gestiones por parte de la concejala de Educación. Pero creíamos importante el respaldo de todos los concejales y concejalas, como así fue, porque se aprobó por unanimidad, para presionar a la Comunidad de Madrid y que cuanto antes se acometan las obras necesarias para que estas aulas y, sobre todo, este colegio vuelva a la normalidad. En definitiva, un pleno, como digo, que yo vi bastante positivo, donde hubo momentos de debate intenso, pero con respeto. Y yo eso lo quiero valorar muy positivamente porque, de verdad, los plenos en la anterior legislatura no se desarrollaban de una manera normalizada. Y yo creo que el cambio ha tenido un efecto también positivo. Y es que ayer, al menos, y en el último pleno también, en el pleno del mes de julio, he notado –y yo creo que la gente que ha asistido al pleno yo creo que lo ha podido notar también– una mayor asistencia de vecinos y vecinas a los plenos municipales. Yo creo que es importante que los vecinos y vecinas se impliquen en el día a día de su ciudad y valoro positivamente. Y ojalá consigamos que cada vez más vecinos y vecinas se acerquen a los plenos municipales para plantear también a los concejales y concejalas y también al alcalde sus quejas o sus sugerencias para mejorar nuestra ciudad.